El despegue de un cohete cuando está listo para ir al espacio es algo digno de contemplar. Es más que asombroso cómo se consigue poner una nave espacial o satélite artificial en órbita, y hace que te preguntes, ¿cuál es la historia de los cohetes? ¿Quién los inventó? ¿Y cómo han llegado hasta lo que son hoy? El responsable de los cohetes actuales más nombrados en la fecha es nada más y nada menos que el magnate millonario Elon Musk. Si este es el tipo de tema que se apodera de tu atención, aprovecha y suscríbete al canal en caso de que aún no lo hayas hecho y dale clic a la campanita. Los cohetes tienen su entrada en la historia desde hace mucho tiempo, pues comenzaron a ser usados con fines militares hace siglos. Los emplearon los mongoles en el año 1250 durante la conquista de Bagdad. Estos cohetes usados para la guerra tenían la enorme desventaja de ser poco certeros, así que, para mejorar la precisión de los cohetes, se pensó a principios del siglo XIX en aplicarles aletas estabilizadoras, unos elementos muy parecidos a los que llevan las flechas. Efectivamente, se consiguió una gran mejora en su estabilidad y porcentaje de acierto al alcanzar su objetivo, pero los grandes progresos en este campo no sucederían hasta llegado el siglo XX. En 1903, el ruso Konstantin Tchatkowski, considerado el padre de los vuelos espaciales e inventor de los cohetes, proyectó un cohete cuyos combustibles eran el oxígeno y el hidrógeno en estado líquido, los mismos que usaría el proyectil estadounidense Saturno V, para transportar los primeros hombres a la luna. Basándose en los estudios de Tchatkowski y de Hermann Overt, otro pionero de los cohetes, el norteamericano Robert Gordart, construyó en 1935 un proyectil de 4 metros y medio de altura, alcanzó 1.100 kilómetros por hora y se elevó hasta los 2.500 metros. El país que, entre 1930 y 1940, se dedicó mayormente a esto fue a Alemania. Tras varios experimentos francamente desafortunados y cuando ya la Segunda Guerra Mundial estaba a las puertas, todas las instalaciones de cohetes germanas fueron trasladadas a la base secreta de Peinemont. Dos años después, los germanos consiguieron que un cohete denominado A3 alcanzase una altura de 12 kilómetros. Muy pocos imaginaban que dicho proyectil abriría paso a toda una serie de mortales cohetes de bombardeo. En 1956, los rusos fabricaron el primer cohete de cabeza nuclear, es decir, que llevaba en su punta una bomba atómica. Este proyectil medía unos 18 metros de longitud y poseía un alcance de 1.000 kilómetros. Un año más tarde, en 1957, los estadounidenses construirían el Júpiter y el Ford, cuyo alcance era de 2.750 kilómetros. La potencia de este instrumento era sin duda alguna superior a lo que se conocía. Por alguna razón, esto llamó la atención de los soviéticos, quienes, modificando un cohete militar, pusieron por primera vez en órbita alrededor de la Tierra en 1957 un satélite artificial llamado Sputnik 1. Este fue el inicio de la historia de la carrera espacial. En el transcurso de pocos meses, hicieron lo propio con otros dos satélites, uno de los cuales pesaba 1.300 kilos. Los rusos, gracias a los potentísimos cohetes que disponían, habían ganado la primera etapa de la carrera espacial. Vencieron en algunas más durante los años sucesivos, como en el lanzamiento al espacio del primer hombre, el célebre astronauta ruso Yuri Gagarin. El cohete responsable de esta enorme hazaña de la humanidad fue el Vostok 1. Los Estados Unidos redujo la ventaja de los soviéticos con los vehículos espaciales de la serie Saturno, que les permitió en el año 1969 enviar el primer hombre a la luna. Sin duda alguna, esta hazaña movió al mundo y comenzó a generar esta gran pregunta, ¿cómo funcionan estos cohetes? A simple vista, pareciese que estos actúan empujando el aire, ya que también funcionan en el vacío de espacio. Sin embargo, los cohetes utilizan el movimiento de un objeto o la potencia que tiene un objeto en movimiento. Si sobre un grupo de objetos no actúa ninguna fuerza externa, la cantidad de movimiento combinado del grupo debe permanecer constante a lo largo del tiempo. Imagina que estás parado en una patineta sosteniendo una pelota y que al lanzar la pelota en una determinada dirección, tú y la patineta rodarán en la dirección contraria para conservar la cantidad de movimiento y mientras más rápido lances la bola, más rápido rodarás en la dirección opuesta. Los cohetes funcionan expulsando el escape caliente que actúa de igual modo que la pelota. Las moléculas del gas de escape no pesan mucho individualmente, pero salen de la boquilla del cohete muy rápido, lo que les da un gran impulso que mueve al cohete en dirección opuesta del escape con el mismo empuje, lo que nos lleva a conocer las etapas de un lanzamiento de cohetes. Los cohetes grandes con destino al espacio hoy tienen al menos dos etapas y las secciones van apiladas en un armazón cilíndrico compartido. Cada etapa tiene sus propios motores y puede haber un número diferente de estos. La primera etapa del cohete Falcon 9 de SpaceX tiene nueve motores, mientras que la primera etapa del cohete Antares del Northrop Grumman tiene dos. La primera etapa de un cohete saca al cohete de la atmósfera inferior, a veces con la ayuda de refuerzos laterales adicionales. Dado que la primera etapa debe levantar el cohete entero, la carga y todo el combustible no utilizado es la sección más grande y potente. A lo largo de un lanzamiento, la tensión de un cohete aumenta y luego disminuye, y llega a alcanzar una presión máxima conocida como Max-Q. Para el Falcon 9 de SpaceX y el Atlas 5 de United Launch Alliance, el punto Max-Q ocurre entre los 80 y 90 segundos después del despegue, en altitudes de entre 11 y 14 kilómetros. En la segunda etapa hay mucho menos que transportar y no hay que atravesar el grosor de la atmósfera baja, por lo que generalmente cuenta con un solo motor. Es en esta etapa donde los cohetes sueltan el carenado, la tapa puntiaguda en la punta del cohete, que protege la carga útil durante la primera fase del lanzamiento. Durante mucho tiempo, la mayoría de las partes descartadas de un cohete se soltaban, caían a la tierra y acababan quemándose en la atmósfera. Sin embargo, en la actualidad tenemos como referencia a SpaceX, empresa privada de transporte aéreo-espacial quien ha logrado recuperar muchas de las piezas que antes se descartaban, consiguiendo así que los viajes espaciales reduzcan costos y los lanzamientos sean más económicos. ¿Tienes idea de cómo se recuperan las piezas en la actualidad? Si se te ocurre una idea, compártela en el buzón de comentarios. Incluso recientemente planea usar una maniobra arriesgada que de funcionar la recompensa sería enorme. Elon desea usar las torres de lanzamiento para recuperar los 33 motores. Starship es el proyecto de SpaceX más ambicioso hasta ahora. Esta es una nave espacial que se encuentra aún en fase de prueba y es considerado el cohete más alto, midiendo 120 metros de alto, contando con la capacidad de cargar 100 toneladas o 100 personas a la vez. Musk propone salvar los 33 motores con su idea del Megazilla. Esta es una estructura de 400 pies de altura diseñada para actuar como una torre de lanzamiento e instalación, equipada con tres brazos que tienen un importante papel en el funcionamiento de Starship. ¿Pero cómo funciona? Pues el primer brazo mantiene el peso súper pesado en su lugar durante la instalación y conecta el escenario superior para alimentar los suministros del propulsor y otras utilidades. Un par de brazos muy exóticos, llamado SubTicks, estos son responsables de levantar y apilar las etapas superior e inferior de Starship. Cada brazo tiene un par de varillas roscadas paralelas que pueden acercar o alejar el propulsor de la torre de lanzamiento. Según las instrucciones, SpaceX también usará esos brazos para atrapar el cohete cuando regrese a la Tierra. Sabemos que es casi imposible no pensar. ¿Cómo es que eso sucederá? Resulta que el súper pesado realiza una quema de refuerzo y para descender a la Tierra, éste se equipará con aletas de rejilla de acero en el costado para ayudar a controlar la presión y poder navegar la nave en dirección a un aterrizaje vertical. Lo especial está en su aterrizaje, que debe ser extremadamente preciso ya que el súper pesado tiene que aterrizar en un par de puntos duros en los brazos de la torre. Los brazos no atraparán esto ya que se espera que la torre sea más como una plataforma de aterrizaje fija capaz de hacer ajustes de posicionamiento a último momento. De hacer realidad esta idea de SpaceX, se lograría reducir aún más el costo de lanzamiento al no tener que agregarle patas a la nave y permitir que ésta esté lista para volar de nuevo en una hora, cosa que no puede pasar actualmente ya que los Falcon 9 tocan tierra en las zonas de aterrizaje, caen al mar o en barcos y tienen que ser trasladados de regreso a la base para volver a ser usados, problema que pasaría la historia al lograrse que la torre de lanzamiento sea también una de aterrizaje. Esto estaba cerca de suceder de lo que pensamos, ya que en enero de este año se realizó la primera prueba de los brazos del mechazila y todo funcionó a la perfección, lo que nos señala que estamos más cerca de los viajes espaciales. Si te ha gustado este vídeo regálanos un like y recuerda si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.